El Ayuntamiento Capitolino participará en la 46ª edición del Tianguis Turístico Acapulco 2022, que se llevará a cabo del 22 al 25 de mayo. La Administración aprovechará el evento como escaparate ante actividades previstas a desarrollar en territorio potosino tanto en materia deportiva, cultural y empresarial. En el Tianguis Turístico participarán prestadores de servicios, agencias de viajes internacionales, turoperadores, representantes de municipios y de entidades federativas. Es importante recordar que San Luis Potosí pertenece a Ciudades Mexicanas Patrimonio Mundial, en el que se incluyen sitios que cumplen requisitos marcados por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. La capital potosina participará en el stand de Ciudades Mexicanas Patrimonio Mundial, donde se presentarán productos como mezcal, vino, chocolates, cerveza artesanal y habrá degustación de platillos en la ciudad. El 23 de mayo será presentada la Guía Gastronómica de las Ciudades Mexicanas Patrimonio Mundial, con recetas típicas de cada territorio, como tacos rojos, chiles ventilla, enchiladas potosinas y queso de tuna, aunado a un listado de restaurantes donde pueden encontrarse. Con Imagenicidio Herrera, Pauli Rodríguez, Noticieros Canal 7